El aseo de la ciudad de Puerto Varas En esta oportunidad el alcalde Álvaro Berger visitó el sector de calle Manzanal junto a los operarios de la empresa encargada de estos trabajos lo que se va a continuar realizando en los próximos días en otros sectores de la comuna Bueno, cumpliendo justamente con este programa que estamos desarrollando desde el Departamento de Medio Ambiente, Haceo Yornato hoy estamos en el sector de calle Manzanal sacando escombros junto con los funcionarios que trabajan directamente hacia el municipio y las empresas que también tienen una coordinación con nosotros limpiando todo este sector, dejándolo mucho más lindo, más hermoso con tal de que la gente hoy día pueda tener un lugar mucho más amable y de la misma manera estamos también viendo algunas problemáticas como son el tema de los roedores, los cuales vamos a atacar de inmediato justamente con un proceso de ratización que va a significar hoy día darle mejores comodidades a nuestros vecinos pero también entregarle claramente un mejor entorno en su calidad de vida Fueron los propios vecinos quienes agradecieron a la primera autoridad su compromiso y el hecho de verlos en cada una de las actividades junto a ellos Merece muy bien que el señor alcalde se preocupe de nuestras calles embellecer, tratar de arreglar un poquito más para que tengamos una ciudad turística y vaya creciendo de a poquito Y gracias igual a él que está haciendo hartas cosas buenas por la población y por todo Todo más limpiecito, el único alcalde que ha puesto por la gente Estamos muy agradecidos de él también por la voluntad que tiene para hablar con uno Recordar que esta denominada marcha blanca se inició la semana recién pasada y la entrada norte a la comuna donde la primera autoridad junto a los operarios de la empresa encargada de prestar estos servicios al municipio realizaron idéntica labor bajo la atenta supervisión del alcalde y los profesionales del departamento de aseo, ornato y medio ambiente